La gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la firma de un convenio en materia de conciliación laboral entre la Secretaría de Trabajo y Competitividad, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. A través de este acuerdo se busca contribuir a la resolución de conflictos que se presentan en los centros laborales mediante la realización de una jornada de conciliación que permita la suscripción de convenios con la finalidad de evitar un litigio jurisdiccional laboral. En su mensaje, la mandataria destacó que su administración prioriza la imparcialidad y neutralidad, así como la legalidad y honestidad para lograr establecer acuerdos y, por ende, justicia social. Evitando con ello procesos de litigio laboral desgastantes que afectan a los ex colaboradores en términos financieros, inclusive hasta emocionales, de tiempo, cuando tienen el derecho de ser escuchados, de concretar en términos justos también su relación laboral. En esta nueva historia para Tlaxcala siempre estaremos a favor del diálogo y la concertación antes que del conflicto. La jefa del Ejecutivo reconoció el trabajo de estas instituciones a favor de los ex trabajadores para encontrar una solución pacífica y armónica ante estas situaciones. Reconozco el trabajo de cada uno de ustedes, el que hoy estemos unidos todos por el bien de los ex trabajadores, de que encuentren una solución pacífica y armoniosa de las diferentes situaciones que tiene cada uno en materia laboral, anteponiendo la ley, empatía y la justicia social para cada uno de los ex trabajadores. Gracias por permitirme ir limpiando la casa. Es parte de la función de un gobernante. No dejar problemas o entrar de lleno a los problemas para resolverlos. Soy una mujer que me gusta resolver, aunque sean problemas de antaña. Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, Miguel Ángel Trapal Hernández, destacó que siempre han encontrado buena disposición en el gobierno estatal para alcanzar acuerdos. En este sentido, citó que este año han celebrado 492 convenios y se han beneficiado 533 trabajadores. Primero, mi reconocimiento, gobernadora, por encabezar precisamente estos temas de colaboración, la firma de este convenio de colaboración en materia de conciliación laboral, fortalece a las instituciones y sin duda es una muestra de coordinación institucional. Sin duda, esta muestra, precisamente, será de mucho éxito, será de mucho éxito estas jornadas de conciliación que sin duda para nosotros han marcado una gran diferencia. Por su parte, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Joel Bonilla Gómez, acotó que se prevé avanzar en la resolución de conflictos con una política de puertas abiertas. Hemos abierto las puertas de la presidencia de la Junta Local. La gente ha acudido. Yo creo que este tipo de convenios por iniciativa del gobierno serán un éxito. La gente ya está permeando en que hay puertas abiertas para negociar todos sus temas. Con la firma de este convenio, se espera que se reduzca significativamente el número de laudos laborales existentes que se han presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.